Buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos a final fantasy brave exodus el gameplay la última vez pasamos todo el bosque fantasma sí y bueno hay unas bromitas se jugaron entre fina y y raiser y bueno en todos ellos no raiser no reino rey y las bueno sus caracteres son diversos y bueno la idea de guionizarlo y tengan un poco estas conversaciones es para darle un poquito de vida al juego bueno asumo que eso es lo que pensaron ahorita vamos a irnos al estuario del lancers no sé qué es un estuario ahí dice estuario pero bueno si lo saben digámoslo en los comentarios siempre puedo leer ahí los comentarios y bueno nada más pues vamos por allá conectando hace algunos días que no juego y asumo por eso está tan me pide tantas autorizaciones a ver creía que había una aldea junto al río en alguna parte pues no la hay pues brother no la hay un monstruo seguro y ahora cuando lo encontremos prepararemos provisiones suficientes para cruzar al desierto si es bueno rey y tú habéis estado siempre siguen juntos jeje que vas a decir fina que vas a decir ahora bueno si somos amigos debillos nos criamos juntos así como hermanos desde niños o si nos metimos en un montón de líos juntos jeje que puedes contar algo bueno este porque siempre la culpa de rey obvio amigos tanto tiempo no puedo imaginarlo bueno que hacemos aquí de pie hablando vayamos rápido a la carla huella posada con campas muy idas que es un muy adjetivo que usan que pasa desde mi castellano es muy muy este conciso así que la amistad les es conocida que día tan triste no califiques la duele no califiques todos son diferentes a ver orilla a ver que era en la orilla vamos a buscar ahí algún compañero a que tabulfio mi causa y dragón dragón mi pato dragón vamos de freno nada más estuve por ahí formando no que otro día como es este móvil se van a dar cuenta porque más recientes reina voy a preguntar algo que significa ser compañeros o amigos que bueno la verdad es que no me lo había planteado está poniendo cosas raras la señorita así no ojo tanto no pensé que bajaría más por ordenada por haber estado entrenando pero bueno ni modo y abrigo casa de abrigo pasa nada contigo de abrigo adiós está listo un libro que es el libro es un tomo a ver que sigue dos de tres o tres que bueno bajo relieve desde buena defensa no sabía sos este sus tumbas siempre tienen bueno creo que no estoy dando físico y debería ser más voy a hacer con maría pura no pura no es es luz no es para quien para rey esto ya está y esto voy a hacerle magia ya porque parece que los ataques físicos no le hace nada una magia de hielo de contra debajo 8 mil 300 le bajo pero mamá es muy muy mala esa tumba con con la magia bueno ya sabemos por toda la próxima si vamos vamos a unir primero de ella adiós adiós si lo ves lo bueno a más del piro más mal le baja a todos como así como un ataque de zona buena buena cosa como lo consigo porque no pensé que rey no aprendería pero no aprendido con nivel normalmente seguro tengo que ir para hacer alguna forja alguna síntesis algo seguramente listo 119 guillem 340 de experiencia nadie sube nivel obviamente escritura temporal se llama el libro que será que será vamos a la al río y que dice no puedo llevar a otra vez no nos traen las ranuras porque me vas a cobrar y no tengo plata voy a tener que quitarme objetos este como el esto tengo que venderlos creo no si o ni modo pues no el antíoto lo venderemos como pastel son todos no puede ser todos pero porque dice 950 no entiendes no entiendes que necesito que haga materiales debe ser como están estos materiales no les digo 53 de 50 los materiales son voy a tener que vender cristal y hielo ya vender 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 varios tú 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 uno que estas altos no todo vives lágrima de gaya yo ya tengo espacio sigamos quiero avanzar con las peleas por favor ver ahora sí vamos a seguir gato ahora sí vamos al río perfecto Vamos a Está Wulfio Y con Wulfio vamos a trabajar Partido Hay veces en que actamos no por nosotros Sino por el bien de los otros Los que nos mueven a hacer Los que nos mueven a hacer algo así Ellos son sus compañeros, nuestros amigos ¿Me puedes poner un ejemplo? Un ejemplo Tiene aquí un profesor de colegio ¿Qué magia tiene? Tiene electromasa De zona, perfecto Siempre que sea de zona Son muchísimo más útiles las magias En algún momento tendré más magias de zona Que no las tengo ahorita Vamos Kefka no lo mató Genial Hicieron dos magias, ¿no? Le doy fuego también, un piromiso, ¿no? Adiós Mantis Y vamos a ganarle ese Diablillo Que no lo veo bien Adiós Diablillo O sea, ¿sí es? Adiós Diablillo, adiós Pelea 1 Deben ser 3 también supongo Batalla 2 Vamos a darle directo magia a esta cosa Y el hielazo Y el hielazo también Para que No le pegue Después si ya murió Para que le pegue Ese es el tema de esta inteligencia artificial Que va y golpea cuando ya tenía poca vida No debería mandarlo ahí Debería mandarlo al Anular a Ana María ¿Por qué? Es como un stop No es stop O verse ¿Cómo se llama? No lo diría Adiós Diablillo Aturdir se llama Aturdido Bueno Está aturdida la gente No puede atacar Adiós Diablillo Ya está Y el tercero de la pelea ¿Con quién es? Dos fue de hacer el final Uy no lo leí Si eso es lo que sientes Para mí es suficiente Seguro le dijo que sí Esa es su causa Que sí sí Que se hajado Se quieren mucho Etcétera Etcétera Ya vamos a darle Rayo este Para que muera esa Es resistente el rayo El Diablillo Man ya Que vendemos algo más hoy día Adiós Diablillo Frank Frank es poderosísimo No se resistan A Frank Y ya está Ya está Vamos a la última Espero que sean tres ¿No? Ya está No subimos el nivel No quiero más materiales Porque no tengo espacio Señor Y arriba abajo ¿Puedo pelear? Sí puedo creo Un pata Un pata Un causa Un causa A ver Arche No salió ninguno Isaac Tiene otro aura Este Sí Vamos para allá Y Laswell ¿Tú siempre cuidas a Rey? ¿De Rey? Digan lo que digan de él Es uno de los mejores De Grandchild Solo espero que un día A su madurez Se ponga al nivel De su habilidad Con la espada Goza de la confianza De nuestro Rey Y del pueblo Tienen que adquirir La sabiduría Y el decoro Para estar adentro De sus expectativas No te cansas nunca ¿Verdad? No te preocupes Rey Te echaré una mano Tanto como pueda Oh Se quieren mucho Son amigos Amigos y rivales Cállate A ver si Kefka ¿Qué tal está? A ver Kefka No baja mucho En realidad Kefka No es tan físico Pues no También yo Le pido pedas Al Ulmo Vamos a darle Electro A los dos Y a golpes ¿Ya? A ver Su magia Si es fuerte Ya no le ataques A él Ya murió Ataca al otro Perfecto Ahora si todos Uno anda nada Y adiós No murió Falta poquito Vamos a darle Un golpe más Ahí está Perfecto Ese bengal Adiós Te volverá piedra Como en los demás Fácilas Son así Los bengal Te volverían piedra Por lo general Electroplasma Aturdeó Dos personas ¿Ah? Siempre los Los bengal Han sido pez De temer Siempre Me acuerdo Que el final 8 De la nada Te sacaban un rayo Y pum Piedra Todos Todos Game over Si Mira me han pasado Listo Adiós a Jodín Listo ¿Quién sigue? Falta uno ¿No? Si falta uno Boss Boss Battle Al menos Hay un nivel más Duende Guardia Vamos a hacer que Kefka Lance Ray A ver cuánto baja Y al dende Hay que aniquilarlo No me gustan esos duendes Porque Tienen ataques múltiples Son estresantes Sabia Venenosa Empezamos con los problemas Como no es Boss Fight No lo voy a curar María María tiene pura Para curar Lo que es veneno Pero como no es Boss Fight Ranogro Ese nombre Ranogro Hala Ranogro Ya está Adiós Ranogro Y queda un stage más Me parece A ver Porque no salió Boss Fight Tiene que salir siempre un boss O bueno Siempre que En todos los lugares Salió un boss Perfecto Siguiente Y mándale Una invitación de amistad Claro Unica Ya está Ok Y está aquí Eh no Después Recogemos la recompensa Nos queda El estanque Vamos al estanque Aquí está Aquí está En línea Sin Daniel Daniel Vamos a buscar a uno Que tenga bastante vida Ya por si acaso Ah bonito su avatar ¿No? ¿Quién será? Nunca le he visto Creo que es idea ¿No? ¿Quién es? Parece idea Vamos a matar al Dengal Primero No baja mucho Bueno Pero nada Ha habido dos Dengal Listo Y al Ranogro El Ranogro O es un cero No es un Ogro Ranogro Vamos a darle Algorpes Arranogro Para que Listo Ah es un combo Un bacán su combo Creo que hizo hasta cuatro Pero en cuatro este golpe ¿No? Actuar no por una misma Sino por otra Si puede ser eso Significa que tienes un amigo Mientras no me das cuenta ¿Si? A menos que la otra persona Sea un Todo un personaje Supongo Entiendo O eso creo Sigue preguntando Se ha quedado Se ha quedado Pasmada con el tema Vamos a ganarle Al Dengal Hasta va a ganarle Adiós Ahora vamos con el Degablillo extremo Ya me atorrió Al que atorrió Es el Degablillo Pensaba que era el Dengal Adiós 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 Boss fight Asumo A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos ¿Quién viene? A ver Venga Venga La batalla ¿Quién es? ¿Qué es esto? Son seis Zaptus Y no tengo cargado Todavía A este Vamos a ver Hacer como un Pokémon ¿Ya? Como es un agua Vamos a lanzarle rayos Tiene fuego No, fuego no quiero Es débil Pero El Frank Tiene Tiene Libra No Vamos a meterle golpe Uno por uno ¿Ya? A ver ¿Qué pasa? ¿Cuánto le bajamos? Y son seis Ojo A ver Los seis van a atacar Estola de agua ¿Quién es? Es Squartus ¿Cómo es Squartus? ¿Cómo elemento? ¿Qué fue eso? Bueno, no sé Vamos a golpearlos Ya fue uno Vamos por el que sigue Ah, ya Son diferentes El otro se llama Shifactinus Vamos a atarle al Shifactinus Jeje La rey es esa palabra Acá hay al Shifactinus Ahí Vene Vene Atado Se suicidó ¿No? Pero por qué Se suicidó O se fue al agua No entiendo Pero voy a curar a todos Por si acaso Solo por si las moscas Y vamos a ganarle harto Que cargue Siren Voy a meter una sola Siren Para que haga En masa Sí, se lanzó de arriba Es como un ataque de vuelo ¿No? Qué loco Y el otro saltó Porque también Empieza a lanzarse Vamos eliminando A ver que se sigan lanzando todos Porque ahorita me matan Y que sigan con el Shifactinus Le falta poco Ahí se va a caer Ahí va a caer Les digo ¿Qué le pasa? Y el otro saltó también Vamos a eliminar Los que están acá abajo Una vez para que no Sean problema después Va a caer el otro No cayó Ah, hace falta que cae el torno Ahí Ahí va a caer Ahí va a caer ¿Qué se hizo? Es un ataque medio Un poco ortodoxo Pero bueno Vamos a hacer los Los límites ¿Ya? Para Una vez Y que esta señora Cubre a todos Por si acaso Electro Y golpe Le ganamos al Aptu Creo No, no murió Klein, tú me mueres Perfecto Quedan dos nada más Uno sale Y el otro se queda Bueno, a golpe No le bajé nada Sí le bajé ¿Cómo no? Ese es el que tiene El Dios Y el que queda Que fuera a mago Su límite Danza mortal El fin Bonito nombre El fin Bastante histriónico El nombre Aquí no ataco Este no Puedo ser defensa Un poco No Repitamos todo Hasta que caiga esa cosa Cae, cae Ya está Abajo No quería hacer Este siren Bueno Y ahora Murió Como para que lo vean Pueden el video Ya se ve la aldea Deberíamos esperarnos Descansar Hagamos eso Pero hay que tener cuidado De no entretenernos Escúchame Fina Sí No le dijo nada No entiendo O lo leí mal seguro Sí Para ver Paró Faleando Listo Pasamos Pasamos Como siempre Los 100 lápiz Para pasar Un poco de dinerito Que siempre viene bien Un poquito de nivel Todos los items Que no estamos utilizando Solicitar Anistar al legionista Oca Y ya está ¿Qué sigue? Col Ese es el pueblo ¿No? Ahí debe seguramente vender A armas Y todo el tema Llevamos 18 minutos Sí Vamos a dejarlo por aquí Por el día de hoy Ha sido pues Productivo Ya pasamos al estuario Y bueno Vamos cada vez Avanzando más En este nuevo Continente ¿No? Lancelt Sí Ya la próxima Vamos a seguir avanzando Con todo Ya Los enemigos No son tan difíciles Porque como les dije Había estado formando Un poquito en la grieta Siempre es bueno Que se lo juegan Vayan de cuando en cuando A la grieta Y el tema de la energía Se va recuperando Cada 5 o 10 minutos Me parece que sube 5 Entonces Pueden jugar cada hora Cada 2 horas Es más Yo voy a chambear Y cuando vuelvo Después de chambear 8 horas que estoy en la calle Ya tengo todo cargado De energía Para poder seguir avanzando Y nada Los tickets También han estado De oferta Y todo Vamos a verlo justo Antes de irme ¿De dónde están los tickets? Revolver Revolver Creo que están dando Después le evalúo Compañeros Gracias Aquí en invocación Están en temporada Tienen ciertas horas Puedes usar tus tickets Así me salió Fran Entonces Como recomendación No se lo juegan Sería buena oportunidad Que estén Que canjen un ticket En estos días Que están Justo estos Estos caracteres saliendo Yo quería que me salga un cuja Pero nunca me salió En fin Nada más Si les ha gustado el video Déjense un like Un comentario Y todo lo que gusten Siempre me gusta El de los comentarios Avanzo mucho por ellos Les dejo mis redes También aquí Para que estemos en contacto Subo contenido gamer Todos los días Y alguna que otra cosita Que les puede gustar Si no están suscritos Suscríbanse Subo videos Todos los días Y siempre de estos juegos Que tanto nos gustan Gracias por verlo Y cuídense mucho Adiós Adiós